Este lunes dieron inicio el operativo Guadalupe Reyes en el municipio de Fortín y Córdoba con la participación de diferentes corporaciones de emergencia y seguridad en Fortín, las autoridades municipales acompañados por tránsito del Estado. Policía municipal dieron en el banderazo de la salida de las comisiones representativas de corporaciones como Bomberos de Fortín, Cruz Ámbar, Águilas Negras, Policía Estatal, entre otras. En representación del alcalde de Fortín, el secretario del Ayuntamiento, Osmar Eduardo Martínez Externo, que es la preocupación de la administración, la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en estas fechas. Asimismo, recordó que hay una gran derrama económica en esta temporada y por ello es importante brindar la seguridad a los ciudadanos y también a los comerciantes. Se espera que en la zona de Córdoba y Fortín haya un despliegue de más de 600 elementos de seguridad entre Policía Estatal, Policías Municipales y las corporaciones de emergencia.